Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. El papá, al igual que la mamá, es una figura esencial en el desarrollo emocional y físico de los niños. La figura del padre durante la crianza es necesaria como un tercer espacio aparte de ese mundo ideal creado entre la mamá y el niño. Es una realidad el hecho de que aquellos niños que contaron con un papá muy presente en su crianza se desenvuelven mucho mejor en la vida que quienes no lo tuvieron tan cerca. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a asomarnos al mundo de la paternidad de la mano de tres papás profundamente involucrados en la educación y crianza de sus hijos. Pablo Lorenzo, directivo de una empresa de tecnología, orientador familiar y padre de familia numerosa. Muy buenas tardes, Pablo. Bienvenido. Muy buenas tardes, Paloma. Bien hallado y muy contento de estar aquí. Además, hoy es un día muy de familias, ¿no? Hoy es el día de Navidad, entonces vamos a celebrarlo juntos. Rafa Diez, publicista, diseñador, convencido y enamorado de la disciplina positiva. Muy buenas tardes, Rafa. Bienvenido esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paloma. Gracias por invitarme. Me encantó de estar con vosotros. Un placer. Ángel González es docente, padre y por avatares del destino, durante muchos meses entregado a la crianza de su hija como padre primerizo. Muy buenas tardes, Ángel. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y un placer estar aquí. Los tres tienen una presencia activa entre la comunidad de crianza y educación en las redes sociales. Soy Paloma Hornos y hoy vamos a hablar de padres e hijos con papás. La educación y la crianza no son solo cosas de mamás y hoy vamos a verlo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Ángel González es docente y orgulloso padre de Aria y del recién llegado Ángel y comparte con sus seguidores sus andanzas, su forma de ver la educación y la crianza en su cuenta de Instagram papá primerizo en apuros. Ángel, ¿cómo surgió la idea de crear esa cuenta de Instagram? Pues la verdad es que fue más bien porque mi mujer tiene una cuenta que es mamá primerizo en apuros y contaba su inexperiencia y entonces pues dice, oye, tú, ¿por qué no? ¿Por qué no haces lo mismo y cuentas tú lo mismo? Y entonces se me ocurrió poner un nombre súper original, también papá por mamá y ahí empecé. No lo hice por gustar a nadie, pero bueno, al final gustó un poco y nada. De hecho tienes una barbaridad de seguidores que creo que compartirán contigo esa sensación de apuros y muchos de primerizos también, ¿verdad? Sí, sí, aunque mi gran público es femenino. Bueno. Pero bueno, bien, bien. Fuiste primerizo en apuros, ya no eres primerizo, pero Ángel sigue en apuros. Sí, porque nunca se deja de ser primerizo, que todo es nuevo, aunque tenga un segundo bebé, cada circunstancia es nueva, porque lo principal es que cuando era primerizo de una niña no tenía un hermano y ahora tengo un niño, soy primerizo de un niño, pero tiene una hermana. Entonces todas las situaciones son totalmente diferentes que cuando solo las gestionabas con una persona sola. La paternidad es un universo radiante de luz, pero a veces también tiene sombras. ¿Qué es para ti lo más difícil de ser padre? Yo en este tema, la verdad es que siempre soy como un poco, entre comillas, el mal ejemplo para decir lo mal que está la paternidad, porque siempre estamos acostumbrados a que siempre te dicen, cuando seas padre no vas a dormir, no vas a tener vida. Hombre, es verdad que es muy diferente, una vida muy diferente, pero yo no hay nada negativo, ni siquiera lo de dormir, ni siquiera lo de no tener vida. Yo para mí, el ser padre ha sido tan increíble en mi vida que casi me quedo sin ser padre porque no queríamos hijos, que es que no te puedo decir casi nada negativo. Y más que negativo, de todo lo positivo, ¿qué es lo más complicado de manejar? Hombre, complicado es... A ver, hay muchas cosas complicadas, evidentemente, no todo es un camino de rosa. Complicado es saber que esa niña, bueno, ahora tengo un niño también, pero lo que más me hizo pensar fue esa niña saber que algún día será grande y pasará de ti, porque pasará de ti. Y se hace difícil decir, joder, llegará el momento en el que no me llame para decirme te quiero, o sí lo hará, pero menos que ahora. Y eso para mí es un momento difícil pensar en el futuro. El matrimonio o la pareja como equipo conexo y coordinado. Desde tu experiencia y desde la de miles de seguidores y seguidoras en tu cuenta que comparten seguramente tus inquietudes contigo, ¿qué es lo que se hace más complicado a la hora de conectar, no conectar como pareja, sino coordinarse como dos personas? Al fin y al cabo, la pareja son dos individuos con sus propias formas de entender la crianza, la educación. ¿Cómo hacéis vosotros para ese consenso? Bueno, sí es cierto que es verdad que, hombre, no es que un niño se pare a la pareja, pero evidentemente no le puedes dedicar el tiempo que le dedicaba antes a la pareja. Y eso sí que sería algo negativo, evidentemente. Pero yo creo que mi mujer y yo, y algo que aconsejo a todos los papás, es que vayan a una en la dirección de criar o educar. Lo hagan mejor o peor, porque todos nos equivocamos, pero que siempre se haga de la misma forma. Entonces, mi mujer y yo muchas veces, no es mentira, no lo digo por quedar bien, pero hablamos antes de enfrentarnos, de poder enfrentarnos a situaciones que nos puedan ocurrir con nuestro niño. Entonces, es muy importante hablar antes para ver cómo va a afrontar ciertos problemas y situaciones. Hijos pequeños, pequeños problemas, hijos grandes, grandes problemas, al menos es lo que dicen. ¿Qué dirías que es lo que a día de hoy más miedo te da a pensar que te va a plantear tu hija en un futuro? Bueno, tu hija y tu hijo. Ahora ya tienes dos, pero bueno, Ángel está chiquitín, chiquitín, con lo cual casi no te ha dado tiempo ni a pensarlo, ¿no? Sí, pues casi como te decía antes, el miedo que tengo ahora es prácticamente no por ahora. Hombre, ahora cuando es pequeño tienes miedo a que esté enfermo o cualquier cosa, pero el miedo de cuando es mayor, si será feliz, si no será feliz, si encontrará alguien que la trate bien, eso sí es miedo, de verdad. Y por desgracia, al ser chica, tienes como un poquito más de miedo porque la sociedad, por desgracia, está de una forma y las chicas lo pasan un poco mal en temas de abuso o violencia de género, entonces te da un poco de miedo que puedas sufrir algo de eso de mayor, pero a veces es preocuparte por cosas que no puedes controlar, entonces es mejor no. Que no podemos controlar y que realmente tampoco sabemos si ni siquiera van a pasar, ¿no? Pero bueno, el miedo al fin y al cabo es libre. Existen multitud de mitos relacionados con la paternidad, y con paternidad me refiero a la misión de los papás en la crianza y la educación. ¿Cuáles son los más falsos desde tu punto de vista? Además, siendo docente, también estás en contacto con otros niños, otras familias, otros papás. Para ti, desde tu experiencia, ¿qué es lo más falso en lo que a padres en educación como mitos se refiere? Bueno, no es que sea falso, porque siempre si hay un mito es por algo. Algo habrá, ¿verdad? Sí. Algo habrá, de verdad. Lo que pasa es que yo siempre digo, los mitos siempre se han creado, antiguamente se creaban muchos mitos porque no teníamos tanta información. Yo hace poco publicaba, como esto es, publicaba stories con ciertos mitos que me hacen gracia, que te decían, pues si tienes, la madre, ¿no? Si tienes ardores es que va a tener mucho pelo, ¿no? Sí, es verdad. Siempre pienso que tanto esos mitos graciosos como los mitos de ser padre son inventados en mayor parte porque antiguamente no tenía tanto acceso a tanta información como tiene ahora. Pero sí, es verdad que si alguien, si el mito de que cuando seas padre no va a tener vida tuya, bueno, pues algo de verdad tiene, así que... No hay que desterrar ninguno en el fondo, ¿no? Es cierto, cuando se crea un mito, por alguna razón, algo ocurrió para que se pensara que podía ser así, efectivamente. Quizás somos las madres quienes más estamos enarpolando la bandera de la conciliación familiar, pero no cabe duda que es una situación que afecta tanto a padres como a madres. Existen miles de papás trabajando y sin casi ver a sus hijos porque, bueno, pues no les queda otra. ¿Cuál es tu visión particular de la conciliación familiar? Bueno, yo he sufrido mis carnes en la conciliación, la poca conciliación familiar que me ha ofrecido mi trabajo porque justo he sido nombrado, he tenido que entrar a trabajar en un colegio y por haber entrado dos días después de que naciera mi hijo, no me ha pertenecido nada de baja de paternidad. Si hubiese entrado a trabajar y después hubiese nacido mi hijo, habría gozado de esa paternidad. Entonces, a mí me explican que sí, que legalmente es que es así porque yo todavía no había tomado posesión, pero el niño está ahí. O sea, el niño está ahí y necesita. A mí no me expliquéis ninguna tontería. Mi niño está ahí y necesita a mí y necesita a la madre porque la madre no puede con todo. Y entonces, pues, he sufrido algo en mis carnes que conciliación familiar por ahora cero. Hay quien piensa que más que conciliación familiar se trata de una corresponsabilidad, ¿no? Al fin y al cabo el padre y la madre son igual de responsables y la sociedad tendría que verlo así. Sí, sí, sí. En cierto modo es así. Lo que pasa es que, ya te digo, se basan en la ley y nada, ahí te tienes que aguantar. ¿Qué le pides a 2021? Que estamos a puntito de estrenarlo. Nos queda unas semanitas casa. Hombre, está claro. Bueno, aparte de lo que está claro. No, pero se acabará ya este virus, por Dios, que de verdad que esto es un sinvivir ya. Esto es un sinvivir. Y tengo ganas de abrazar, de quedar con amigos tranquilamente. Y sí, es un tópico, pero es que es lo único que creo que deseará a todo el mundo. Que vuelva a la normalidad, pero de verdad. Aria, que es el nombre de tu hija mayor, tiene las ocurrencias de su corta edad. ¿Qué tiene? ¿Cuatro años? Tres y medio. Tres y medio. Sus ocurrencias, esos de una niña de tres y medio, pero a veces esas ocurrencias están, le pasa lo que a los mitos, ¿no? Están cargadas de una cierta razón y de muchísima sabiduría. ¿Qué es lo último que te ha dicho Aria que te ha dejado con la boca abierta? Uf. Bueno, imagino tantas cosas. Sí, me pilla, me pilla, como para hablarlo así rápido, me pilla un poquito. Pero es verdad que Aria es una niña muy madura para su edad, ¿sabes? Es demasiado madura. Y es verdad que tiene cosas de esas de niños que te dejan a cuadros, pero lo que más me deja a cuadros muchas veces es lo que ha llegado a razonar, ¿sabes? Lo que ha llegado a razonar, que pienso que para una niña de su edad no es lo normal. Entonces, muchas veces eso, que me deja un poco pensando, decir, ¿por qué ha pensado esta niña esto? Esta niña tendría que estar pabeando prácticamente. ¿Cómo lleva la llegada del hermanito? ¿Cómo le habéis acompañado en la llegada de su hermanito? Pues mira, esto fue otra de las cosas que mi mujer y yo hablamos semanas antes de cómo hacerlo. A ver, no es la mejor, no digo que sea la forma correcta de hacerlo, pero sí es la que he elegido. He elegido una y esa es la que llevamos a cabo. Me acuerdo que se lo contaban a mis padres y decían, oye, ¿no podéis hacer las cosas normales como todo el mundo? Pues viene y lo ve y ya está. Y nosotros dijimos, vale, pero hemos decidido que... Pablo se ríe. Hemos decidido que sea así. Entonces, lo que hicimos es que cuando llegamos del hospital, primero entré con mi mujer solo, dejamos al niño en el coche, no solo, lo dejamos con mi cuñada, y hablamos con Aria para que ella se sintiera que no nos habíamos ido y habíamos venido con otra persona, ¿vale? Ajá, claro. Como dice, disciplina positiva, como dice mucho, con un gran regalo. Entonces, a veces ese gran regalo, si no lo haces bien, se puede convertir en un gran problema. Entonces entramos, le contamos que habíamos llegado, pero lo que queríamos era que ella sintiera que ella era la primera en ver al niño. Ni siquiera le contamos que había nacido, ni siquiera le enseñamos fotos, nadie le enseñó fotos del bebé en el hospital, nada. Ella llegó y se lo presentamos. Y la verdad que fue un momento bonito. Está grabado en el Instagram de mi mujer, está grabado y la verdad que no sé si fue lo mejor o lo peor, pero fue lo que decidimos y creo que fue correcto. ¿Nos podrías regalar tu mejor consejo cuando alguien te dice que va a ser papá y mamá? ¿Nos has adelantado alguno? No, sí, mi mejor consejo es que no le haga caso a nadie. Siempre. Porque es que te empiezan a decir muchas cosas de, si tienes esto, hazle esto, si tienes esto, hazle esto. Y cada niño es un mundo y nadie mejor que sus padres para, sí, que recibir consejos está bien, pero que cada uno va a saber manejar a su niño mejor que nadie y que no admita, bueno, que no admita, parece muy fuerte, pero que no preste oídos. Se me entiende cuando digo que no haga mucho caso, que coja información, la guarde por si hace falta, pero que no haga caso 100% a lo que dice la gente. Y para terminar, no hablo a Ángel papá, sino que hablo a Ángel hombre, ¿qué le pides a la vida? Pues, ahora, yo me emociono mucho, iba a decirlo y me estaba emocionando. Pues emocionate, si es lo bonito, estamos en Navidad. A la vida le pido solamente que mi hijo sea feliz, es lo único que le puedo pedir. ¿Y como Ángel? ¿Como persona? ¿Como persona? Como persona para mí. Para ti, para ti, efectivamente, sí, sí. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, que felicidad y salud. Es un tópico, pero es que cuando tienes algún pequeño problema de enfermedad o lo que sea, lo ves todo muy claro. Entonces, es importante. Yo quiero tener salud para estar el máximo de años junto a mis niños. Pues muchísimas gracias, Ángel. Papá primerizo en apuros y un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Paloma. Ha sido un placer. Rafa Díaz es padre de tres chicos, publicista, diseñador y consultor. Rafa se define como aprendiz de disciplina positiva y comparte sus andanzas en la paternidad en su cuenta de Instagram, Papá en Positivo. Nosotros, los padres y madres de ahora, fuimos educados de otra forma con herramientas las poquitas que nuestros pobres padres tenían en aquel momento, nuestros padres tradicionales. ¿Verdad? ¿Qué te llevó a ti, Rafa, a decidir cambiar tu rumbo a la hora de educar? Pues, a ver, yo creo que lo que más me llevó a cambiar el rumbo fue el estrés al que estaba sometido, ¿vale? Cuando tuve mi segundo hijo, estaba súper nervioso por el trabajo, la casa, la familia, no llegaba todo. Entonces, lo que dije, dije, mira, vamos a cambiar ya el chip porque esto, como sigue así, en un mes me da un infarto o cualquier cosa, no sé. Y entonces, mi mujer empezó con la disciplina positiva. Y entonces yo la veía que empezaba a cuidar a los niños y a tratar a los niños y les iba muy bien, ¿no? No había ningún problema, no había dificultades. Y yo decía, joder, ¿cómo es que lo está logrando, no? Digo, yo siempre me pongo en plan sargento y no lo consigo. Y de repente, pues, dije, pues, vamos a copiarlo. Y la verdad que fue, a partir de ahí, fluyó todo mucho mejor, ¿no? O sea, que fue pura, pura necesidad, una cuestión de salud. De salud, tanto física como mental. Bueno, física también. Porque me salió una calva aquí atrás, que era alucinante. Sí, sí. De estrés, una calva de esas calvas en por estrés. Y pasar de esa educación tradicional y ese concepto de padre tradicional, cambiarlo por asomarte a la disciplina positiva. Y posteriormente, nace tu proyecto Papá en Positivo, que te hizo subir a las redes y hacer visible la figura del papá en la disciplina positiva y en la crianza en general. Pues, a ver, te cuento. O sea, lo del Papá en Positivo se me ocurre una vez que creamos el proyecto de Infancia en Positivo. Que es el nombre del proyecto de tu mujer. Eso es. Bueno, es de los dos. Lo que pasa es que yo soy la cara no visible. Ajá. Vale, pero bueno, está bien. Y se me ocurrió pues eso, crear un espacio para padres, que como me pasa lo mismo que Ángel, que la mayoría son madres, para poder probar, no sé, probar cosas de las vivencias, no sé, los tropiezos que hacemos los padres, dar una serie de trucos, de proponer actividades con niños, no sé, hacer un espacio que fuera muy práctico, muy vivencial, para intentar, pues eso, ¿no? Acompañar al resto de padres y decir, chicos, que esto no es fácil. Aquí estamos todos y vamos a hacer un poco de piña, ¿no? Ayudarnos. La disciplina positiva es una educación y una crianza desde el respeto, con valores y sobre todo en positivo. De todos los principios de la disciplina positiva, ¿cuáles son aquellos con los que más te identificas? Con el, yo te diría solamente uno. Y es uno que se llama a largo plazo y es que esto es una carrera de fondo. O sea, esto es un maratón, o sea, un ultramaratón diría yo. Esto es poco a poco, construyendo las bases con tus hijos, día a día, tropezando, levantándote. Para así, para luego, en el largo plazo, ver los resultados, ver los frutos, ¿no?, de lo que has cosechado. Hemos dicho así de una forma muy breve, muy resumida, que la disciplina positiva era una educación del respeto, con valores y en positivo. Y para Rafa Díaz, ¿qué es la disciplina positiva? ¿Cuál es tu propia mirada de la disciplina positiva? Mi propia mirada de la disciplina positiva. Pues mira, tengo dos. Tengo una, que es que yo al principio veía a mi mujer muy permisiva con los niños, ¿vale? Entonces yo decía, joder, es que esto es que les deja hacer todo, es que parece que esto al final es que van a acabar, no sé, controlando todo los niños, ¿no? Y luego te das cuenta que dices, es que no es que les permitas todo, es que les vas dando lo que ellos quieren detrás de lo que tú quieres, ¿vale? Es decir, o sea, es un poco, es vivirlo, ¿vale? Es darles a ellos su parcela de poder dirigiéndolos tú. No sé si queda muy claro. Sí, además realmente esa es la forma de educar, ¿no? Porque ahí fuera, por así decirlo, mañana se van a encontrar unas circunstancias muy, muy similares. Por lo tanto, quizá cuanto antes lo integren y lo hagan natural va a ser más fácil. ¿Y la segunda visión? ¿Os habías hablado de dos? Ah, bien, vale. La segunda visión es la que te decía, no, que te la he dicho a la vez. Ah, me la has dicho a la vez, disculpa. Exacto, te he dicho la mala, que la veía muy permisiva, y la buena, que no es que fuera permisiva. O sea, de hecho, a ojos de los abuelos, a ojos de la familia, ¿no? Que decíamos antes, siempre se veía como decir, es que tu mujer le deja hacer lo que quieren a los niños, o sea, le deja hacer todo lo que quieren. Digo, no, no es así. No es que, si te fijas, al final no hacen todo lo que quieren, ¿vale? Simplemente les está conduciendo para llegar a donde ella quiere que lleguen, ¿vale? No es tampoco manipular, ¿eh? Cuidado, es que es una línea muy fina, es algo que hay que vivirlo. Podríamos decir que es una cuestión más bien de diplomacia. Exacto, sí. Pues es una bonita forma de definirlo. No lo habría dicho yo mejor. Es que se me acaba de ocurrir ahora mismo, digo, tal y como lo estabas describiéndolo, era pura diplomacia. Y bueno, ¿qué más queremos? Que nosotros adultos que nos traten con por lo menos diplomacia, ¿verdad? Y ese respeto. Como le preguntaba a Ángel sobre su pequeña, muchas veces las ocurrencias de nuestros hijos nos dejan primero con la boca abierta y pasada la sorpresa nos hacen reflexionar sin duda sobre la vida. ¿Cuál es la lección más valiosa que hasta este momento te han enseñado tus tres chicos? Mira, a mí yo creo que la más fundamental, la más importante que me han enseñado es el cariño y el amor incondicional que tienen hacia el padre y la madre. O sea, a mí me han dejado alucinado. O sea, de estar hablándoles mal porque yo estaba estresado, porque tenía muchísimo trabajo, porque no llegaba a las cosas o lo que fuera. Hablarles mal porque se te escapa. O sea, yo soy humano y se me escapa. Sí, somos humanos, sí. Y después ellos que te den un abrazo o un beso, que siempre estén ahí, dices, jo, es que esto es sin rencor ni nada, es como empezar de cero. O sea, es una sensación, es decir, jo, es que no habría guerras si hiciéramos todos lo mismo. Ya. Es que es así de simple. Eso sí que sería una buena petición para... O sea, no para el año 21, sino para el siglo XXI en general, ¿verdad? Ahora, existe el mito de que las mamás sobreprotegemos cuando la realidad es que el miedo no entiende de género y todos, padres y madres, nos preocupan nuestros hijos. ¿Cuáles son las consecuencias que tú consideras que aparecen cuando sobreprotegemos a nuestros pequeños? A ver, el problema que tiene la sobreprotección que hay ahora es que pensamos, los padres pensamos que es más cómodo facilitarles la vida a nuestros hijos. Casi, entre comillas, ¿no? El problema, exacto, abro eso que no se ve, en la radio no se ve. Claro. Se abre y cierra comillas. El problema está en que cada vez que les sobreprotegemos, les estamos incapacitando de tener esa satisfacción que uno tiene cuando logra algo, cuando consigue alcanzar algo, ¿vale? Es decir, no sé, yo qué sé, cualquier ejemplo. Si tú le dices a tu hijo, no, no, tranquila, que yo te corto el filete y se lo cortas tú y tal, ¿de qué aprende el niño? A nada, no aprende nada. Sobreprotección, bueno, te estoy poniendo un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Si tú le enseñas a él cómo hacerlo, él va a tener primero la satisfacción de haberlo conseguido él solo. Cierto. Que eso es una motivación. ¿Y sabes qué lleva a la motivación? Lleva a la autoestima. Cuanta más autoestima tiene el niño, mejor. Le va a ir en la vida, que es lo que hablábamos. Luego al final, ¿hacemos todo para qué? Con un único fin, que le vaya bien en la vida. Sin duda. Hasta cuando nos equivocamos, pero nos equivocamos porque lo estamos haciendo todo lo bien que sabemos en ese instante con las herramientas. O sea, que para ti la sobreprotección afecta directamente a la autoestima de nuestros hijos. Exacto. Hay quienes opinan que nuestros hijos nos ponen a prueba. ¿Para ti son ellos o es la paternidad la que nos pone a prueba a los adultos? Yo creo que es lo mismo. O sea, yo creo que es lo mismo. O sea, sin hijos no hay paternidad. Bueno, eso es rotundamente cierto. Entonces, yo creo que no hay uno sin el otro y nos ponen a prueba continuamente. Los pequeños nos ponen a prueba continuamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar autoconocernos para reaccionar lo mejor posible. Porque ellos te están viendo. Ellos te ven y están aprendiendo de ti todo el rato. Ellos aprenden de ti todo el rato. Entonces, si reaccionas mal, ellos van a acabar reaccionando mal también. O sea, es una pescarilla que se muerde la cola. Totalmente. De hecho, si yo no estoy bien, nada va bien. Y los hijos y la pareja van de cabeza. ¿Qué significa para ti el autocuidado? A mí el tema del autocuidado me encanta. O sea, de hecho, tengo un post. Yo creo que fue mi primer post, el que hice yo, porque nos robaron la cuenta de Instagram a Diana, le robaron la cuenta de Instagram y entonces ya la volví a recuperar yo. Y el primer post que hice fue del autocuidado. ¿Vale? En disciplina positiva se habla de la jarra del autocuidado. Digamos que es como una jarra imaginaria en la que tú vas metiéndole todos los días pues un poquito de cosas que te gustan a ti. O sea, tu canción favorita, tomarte una cerveza con un amigo, una amiga, no sé, jugar al pádel. A mí me encanta jugar al pádel, con lo cual con eso relleno bastante la jarra del autocuidado. ¿Y qué significa eso? Que es una energía positiva que tú te estás metiendo en el cuerpo. ¿Para qué? Para poder después afrontar todas las situaciones que te van a venir a lo largo del día. Claro. Si tú no estás bien, no vas a educar bien. Es así de sencillo. Todos esos autocuidados, lo que son esa energía que nos mueve, pero también hay situaciones, actitudes o circunstancias que sin duda son las que más energía nos quitan. Para Rafa Diez, ¿qué es lo que más energía le quita? A ver, a mí lo que más, lo que no puedo con ello es la pelea entre hermanos. No puedo con ello. O sea, cuando están peleando algunos de los hermanos, no solo pelear, sino pelear, el hablarse mal, el insultarse, el pues déjame en paz, tú no sabes nada. Las peleas que hay, el comportamiento normal entre hermanos. Las pugnas. Yo no sé qué tecla me toca a mí de cuando yo era pequeño o cualquier cosa, de ir en plan salvador o en plan siempre defendiendo al más débil que no puedo con ello. Entonces tengo que, además que sé que no es bueno, no hay que intervenir. Bueno, salvo ciertas circunstancias, si están peleando, si están pegando o hay peligro, entonces sí se interviene, pero no hay que intervenir nunca. Porque están aprendiendo ellos a relacionarse entre ellos y con el resto. Entonces eso hay que dejarlo, pero yo me cuesta mucho. Es una de las cosas que más me cuesta. Y le quita una energía tremenda. O sea, me deja ya plof para todo el día. ¿Tenías hermanos? Tenía un hermano. Tengo, tengo una hermana mayor. Tengo una hermana mayor. Pero no es por eso, porque no solíamos pelear. Cada uno jugaba con sus cosas y no sé de dónde me vine. A lo mejor mi padre que siempre decía no peleéis, oye, no te metas en líos, no sé qué. No lo sé. Ahí se ha quedado algo escrito, ¿verdad? En el inconsciente. Para Rafa Díaz, papá en positivo, ¿cuál es la mayor...? Iba a decir dificultad, pero lo voy a cambiar por la palabra retos. ¿Cuál es el mayor reto en la crianza? Aparte de que no se peleen, que a ti personalmente te afecta. Yo creo que todos. Yo creo que la crianza, o sea, la paternidad, la paternidad, maternidad, me da igual. O sea, la crianza es un reto en sí. O sea, la crianza no te lo dicen. No te dicen, oye, te va a pasar esto. Nadie te va a decir eso. Te va a decir que sí, que te cambia la vida y todo eso, pero eso es muy genérico. Eso no sirve. Yo creo que lo que más tendríamos que hacer los padres y madres es formarnos más. Pero sobre la paternidad y maternidad en específico. O sea, hay cursos, hay formación, hay disciplina positiva. O sea, yo de hecho, pues hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, pero también hay cursos de aprender a hacer gin tonics. Dices, vamos a ver, yo hablando con mis amigos, dices, pero tú te haces un curso de cata de vinos y todavía le sigues pegando gritos y guantazos a tus hijos. O sea, es que no lo entiendo. Pero más que nada por ellos mismos, porque tú te desgastas. A mí me desgasta mucho el enfadarme. Sí, te desgasta. Me desgasta muchísimo. Y afecta e influye directamente en la relación que tienes con tus hijos. Exacto, exacto. Y tu propio concepto, ¿no?, de padre. ¿Cuál dirías que es la clave del funcionamiento de las relaciones familiares? Ahí hago extensa a todo lo que es la familia, ¿no? Pues yo creo que es el punto de inicio, que es la pareja. Lo más importante es el ir de la mano de tu pareja con tus hijos, ¿sabes? El alinearte, aunque pienses diferente, aunque tengas puntos de vista distintos, eso lo hablas detrás, sin ellos delante, el poder decir, oye, pues no me parece bien esto, pues esto sí. Bueno, pues vamos a hablarlo y delante de los niños les vamos a decir esto, para que los niños vean que la pareja está unida. O sea, me da igual que sea hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, me da igual. O sea, los referentes tienen que estar unidos y alineados, ¿vale? Creo que eso es lo más, lo fundamental, yo, desde mi punto de vista. La figura del patriarca, como antiguamente se consideraba, significaba imposición y obediencia. Las nuevas corrientes pedagógicas, como por ejemplo la disciplina positiva, aboga por esa negociación, o como hemos dicho, de esa diplomacia. ¿Dónde está la línea entre la negociación, diplomacia y la disciplina? Porque muchas veces desde ese pensamiento antiguo, quiero decir tradicional más que antiguo, la disciplina suena como a zapatillazo, ¿no? No sé, no sé, a mí por lo menos siempre es una palabra como muy positiva y muy de sargentos. Y vosotros lo incorporáis con el positivo, entonces, y se convierte en diplomacia. ¿Cómo encaja la palabra disciplina? ¿O estamos hablando de otra cosa? A ver, el problema viene aquí en una, digamos, en un problema de traducción del inglés. ¿Vale? Es un pequeño conflicto que hay. De hecho, se estuvo hablando, se estuvo hablando de cambiarle el nombre aquí en los países hispanohablantes. Porque lo de disciplina positiva era como decir, bueno, lo que dices tú, ¿no? La zapatilla y luego un caramelo. Sí, parece eso, ¿verdad? Entonces, son cosas que no tenía mucho, no casaban muy bien. Entonces, el tema está en, yo creo que es el equilibrio entre ambas. Es decir, yo me pongo firme, pero sin pasarme. O sea, yo me pongo firme, pero no te tengo que lanzar una zapatilla. Es decir, te digo, esto es lo que hay y mis hijos, por ejemplo, mis hijos lo saben. O sea, mis hijos, si yo llego por la noche cansado y estamos tal, oye, pues papá, no sé qué, déjame el móvil, déjame ver la tele, no sé qué. Si me ven flojear, van a seguir haciéndolo. Insisten más. Claro. Si me ven que yo estoy firme, cuando estoy bien, cuando estoy físicamente y mentalmente bien, ya no repiten, ya no insisten. O sea, ellos ya saben cuando tú puedes y cuando no puedes. O sea, es decir, esa es la firmeza. Es decir, chicos, no podéis ver la tele porque son las nueve de la noche y mañana tenéis cole. Hay que irse a dormir. Pues ya está. O sea, ya te lo ven. Eso es incuestionable. No me preguntes cómo. A mí no me preguntes cómo, pero es que ya te lo ven. O sea, ya es como que lo huelen, ¿no? Ya te conocen como diciendo, mira, vamos a ir a por papá que hoy está tocado. Vamos a por él. Bueno, eso parece que es una habilidad que todos en el fondo tenemos, ¿no? Tenemos que estar atentos a las señales que nos mandan los demás para saber cómo adaptar nuestra comunicación. Nuestra generación vivimos otro tipo de educación de la cual muchas veces es muy, muy difícil desprenderse. En ocasiones nos sale el sargento, la sargenta que llevamos dentro porque nuestros padres también se pusieron sargentos con nosotros. ¿Cómo haces tú particularmente, Rafa Díaz, para rebajar esa exigencia cuando te estás reconociendo en ponerte eso, sargento? Y sabes que eso va abocado a un desastre. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo cuando estoy cabo, que después voy a pasar a sargento, digo, vamos a ver. Lo que hago es lo siguiente, digo, como ya me lo estoy viendo, digo, me voy a tranquilizar, pero ¿cómo me tranquilizo? A mí me funciona, a mí me funciona muy bien. Por ejemplo, si estamos en la cocina y empieza a haber jaleo, digo, chicos, yo me tengo que ir a tranquilizar un poco porque me estoy empezando a poner muy nervioso. Entonces cojo y me voy. O sea, los dejo ahí todos tal cual, se lo aviso y me voy. Respiro hondo un par de veces o tres o cuatro o cinco, las que hagan falta, y vuelvo. ¿Vale? Tomo unas respiraciones y vuelvo. Pero esos segundos ya me sirven para bajar, bajar el estrés. Y ya vuelvo y soluciono la situación. Si veo que no tal, pues me vuelvo a ir si es que las veces que haga falta. Cáscaras. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos tienen, ahora mismo tienen, el mayor tiene doce, el mediano tiene nueve y el pequeño tiene seis. Y cuando ven que su padre les dice, chicos, me voy, ¿qué cara se les queda? Están acostumbrados. Ah, bueno, pues sí, efectivamente. Están acostumbrados. Dicen, papá, venga. Ya de hecho, ellos me lo dicen muchas veces. Me dicen, veo que te estás poniendo nervioso, papá, ¿por qué no te vas un poco de la cocina y te tranquiliza? Sí, sí, es tremendo. Ya cuando dicen eso, dices, uff, digo, vale. Ya sí que no, ya me he pasado de cabo, ¿no? Ya estoy ascendiendo a sargento. Ya estoy, vamos, ya estoy en general ya. Padres e hijos, en el fondo, ¿quién educa a quién? Pues yo creo que ambos. Yo creo que nos estamos educando ambos, todos nos educamos, entre nosotros. Yo hay muchas veces que cuando estoy trabajando me quedo así un poquillo, les oigo y tal, les oigo jugar entre ellos, les oigo hablar entre ellos, lo que es tratarse, ¿no? Y yo me asomo, me voy a ir, en plan, me voy a, ahí me asomo sin que me vean para ver qué sigan, porque claro, si ya te ven, ya no se comportan igual. Claro. Ya cambian, ya papá, vete, que estamos jugando, o lo que sea. Pero te quedas ahí y dices, joder, madre mía, la de cosas que te pueden enseñar, ¿eh? O sea, obsérvales, observa a tus hijos porque te pueden enseñar muchísimas cosas, sí, sí. Pues nos quedamos con esa frase para despedirte, observemos a nuestros hijos porque nos van a enseñar muchísimas cosas. Muchas gracias, Rafa, pero no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Nada, aquí sigo. Pablo Lorenzo, nuestro tercer invitado, también es influencer, pero influencer con todas las letras. Influencer para el público en general, prueba de ello, son las decenas de miles de seguidores que tiene tanto en Instagram como en YouTube, pero sobre todo, y lo que más le gusta ser es influencer de sus propios hijos. De hecho, es algo a lo que nos invita. Además de director general en una empresa tecnológica, es orientador familiar y ese aspecto de la educación fue el que probablemente le hizo que hace unos años decidiera aventurarse en la red y creara en YouTube el canal Family Man Blog, blog con V de vídeo. Pablo, ¿qué te llevó a decidir salir del anonimato? Bueno, salir tú y sacar a toda tu familia. Pues mira, lo ha comentado antes Ángel, yo tenía una preocupación que antes lo ha comentado Ángel, que es la de el día de mañana, pues mis hijos, que en ese momento eran pequeños, pues querrán hacer cosas sin sus padres o pequeños dicen que lo sabemos todo, pero luego cuando llegan a cierta edad, tu padre no te enteras de nada. Entonces, ese comentario me impulsó desde bien pequeño a querer hacer muchas actividades con ellos, a tener una paternidad implicada, a tener una muy buena relación con ellos y querer hacer actividades continuamente con ellos. Y bueno, pues fuimos haciendo en la medida de lo posible y a la medida de mis posibilidades ciertas actividades con cada uno de mis hijos. pero llegó un momento en el que ellos ya donde estaban pues no era jugando al fútbol el fin de semana o jugando al pádel o haciendo otras actividades sino que más deportivas sino que donde estaban ya eran redes sociales y lo que consumían pues era contenido de internet. Y a partir de ahí pues dije, bueno, pues ahí tenemos que estar mi mujer y yo nos queríamos seguir teniendo comunicación con nuestros hijos cuando llegan a la temible adolescencia que todo el mundo hablaba, nos decía y que era una etapa pues muy difícil y entonces pues empezamos a ver series de televisión empezamos a ver YouTube que era donde ellos estaban y empezamos a consumir el mismo contenido de ellos conjuntamente con ellos porque así nos daban muchas oportunidades para tratar temas que los tratas de una manera muy diferente cuando pues los tratas hablando de una tercera persona y no sentándote y dando un sermón a tus hijos que al final desconectan y no te escuchan y bueno, pues a partir de ahí con uno de mis hijos que quería estudiar imagen y sonido pues le propuse que dejara de consumir contenido en internet como que siguiera consumiendo pero que también pasara al otro lado de creador de contenidos y ahí fue cuando empezó pues bueno, empezamos conjuntamente a hacer una actividad que era pues un canal de YouTube donde empezaba yo a dar pues charlas a padres muy relacionadas con la orientación familiar él grababa luego editábamos juntos y bueno, luego ya el tercer o cuarto vídeo me dijo eso que le decimos a nuestros hijos y que en mi caso me lo dijeron ellos a mi papá tenemos que hablar y bueno, pues me dijo mira, no funciona porque es que es muy aburrido escucharte oh, qué bueno o sea, qué bueno, perdona de orientación familiar y de educar y esto hay que hacerlo más divertido y entonces empezamos a hacer retos familiares empezamos a hacer vídeos distintos pues implicando un poquito más a la familia y al final se convierte en una actividad para toda la familia de la que disfrutamos más que el publicarlo lo que disfrutamos de hacer esas actividades y buscar ideas y crear actividades conjuntamente en familia y ahí acabamos pues en YouTube siete hijos hoy en día que la media es algo más de uno con siete hijos no es de extrañar que tu canal de YouTube esté repleto de contenido porque lo que no se le ocurre uno se le ocurre otro ¿qué podemos encontrar si entráramos en tu canal Family Man Blog? pues mira, muchas cosas porque yo creo que además ha ido evolucionando pues dependiendo de las lo que decías de las edades de cada uno pues al principio eran vídeos muy orientados a dar consejos como hobby aparte de YouTube pues tenemos que mi mujer y yo hicimos un máster en orientación familiar como ha comentado Rafa pues es imprescindible que nos eduquemos y que nos formemos para hacer algo tan complejo como es educar algo tan complejo como es un hijo que además cuando crees que ya ya lo conoces va y crece y además evoluciona psicológicamente y entonces todo es un reto continuo entonces dijimos nos tenemos que formar nos formamos hicimos un máster en orientación familiar y a partir de ahí dijimos bueno pues esto que nosotros hemos recibido y que podemos aprovechar en la educación de nuestros hijos pues tenemos que trasladarlo también al resto de padres y de ahí empezamos a subir vídeos también pues muy relacionados con herramientas para que los padres puedan padres y madres puedan educar mejor a sus hijos luego claro el hacer planes familiares nos nos preocupamos mucho por buscar planes para hacer el fin de semana con nuestros hijos y como amigos nos decían oye pues cuéntanos que habéis hecho porque nos parece que son ideas interesantes para una familia con distintas edades o distintas edades para los niños pues poder hacer planes pedimos planes familiares hemos ido metiendo contenido pues según ha ido evolucionando el canal según han ido creciendo nuestros hijos y bueno hay de todo te puedes encontrar todo muy relacionado con la educación con la familia y con la paternidad y la última vuelta de tuerca de Family Man es la publicación de tu primer libro que se llama pues como como se llama tu proyecto Family Man cuéntanos cómo nació esta obra y qué es lo que compartes en ella porque supongo que sea el lenguaje muy distinto al que puedes transmitir a través de la pantalla cómo nació es totalmente distinto y para mí fue un reto porque a mí me gusta mucho comunicar me gusta mucho hacer vídeos con todo lo que es comunicación más verbal pero escribir me costaba porque no no tengo ese hábito no tengo esa esa facilidad de escribir pero bueno viendo un poquito cómo funcionan las redes sociales cómo funcionan ya los adolescentes el mundo donde viven y dando sesiones en muchos colegios de España padres pues me daba cuenta que cuando llegábamos a la época de preadolescencia hay una desconexión entre padres e hijos y es muy triste porque hay muchos padres que ven que sus hijos entran en un mundo que ellos no han tenido desconocen y lo dan por imposible entonces tenemos un gran reto porque somos la primera generación que tenemos que educar en unas nuevas tecnologías que nosotros nosotros no hemos sido educadas muchas veces educamos por lo que hemos vivido como experiencia y también como decía Ángel pues es complicado cuando mi mujer ha tenido una educación yo he tenido otra educación y luego tenemos que fusionar eso para crear una educación para cada uno de nuestros hijos porque además educamos para cada uno y viendo las nuevas tecnologías viendo donde estaban los chavales en redes sociales haciendo actividades con ellos y viendo que los padres decidían desconectar y no seguir intentando acercarse a sus hijos y perdían esa conexión pues lo que lo que lo que hice fue un análisis de lo que hacen los influencers de hoy en día esa gente que hoy en día conecta tan rápidamente y tan intensamente con nuestros hijos y como nosotros como padres podríamos utilizar esas técnicas de marketing para seguir conectando con nuestros hijos entonces lo que hice es analizar todas esas estrategias y trasladarlas a nuestro día a día como padres y a nuestro día a día en la convivencia con nuestros hijos y entonces pues dar unas pautas para seguir influenciando a nuestros hijos como padres seguir educándoles en estos nuevos medios digitales que tenemos y que tienen ellos hoy en día como algo habituado y dado que has tenido que hacer esa primera investigación de campo de cómo consiguen los influencers influir en nuestros hijos nos la puedes compartir con nosotros aunque está en el libro maravillosamente explicado pero nos puedes así poner una guinda así una zanahoria para que podamos dirigirnos efectivamente está en el libro que además es un gran regalo es un gran regalo sí que es cierto además muy ameno muy divertido el amigo invisible para los reyes así es a ver hablamos pues hay muchas fases yo creo que hay una es conocer que es un influencer porque hoy en día para mucha gente la palabra influencer cuando hablamos de los influencers de adolescentes pues es como una palabra con mala prensa porque es gente que no hace nada y que gana mucho dinero bueno yo primero establecer que es un influencer y como para mí mi primer influencer fue mi padre que cuando tuve cosas concretas que necesitaba saber o que necesitaba hacer pues iba y le pedía consejo y cuando me compré mi primer coche pues lo primero que fue es ir a él y pedirle consejo de cómo comprármelo pues definir un poquito cuál es qué es un influencer cuáles son las características y cómo luego trasladar esas características a nosotros pues qué técnicas utilizan qué es el storytelling cómo podemos contar mucho más a nuestros hijos a través de historias y a través de historias que nos han pasado a nosotros cuando éramos pequeños a ellos les reciben mucho más esa información que no algo muy concreto y muy frío entonces cómo trasladar cómo comunicar eso es algo que también explico en el libro o sea que cómo comunicar no es cómo hablar sino cómo escuchar más a nuestros hijos cómo conocerles cómo conocernos a nosotros como ha dicho antes también Rafa pero también cómo conocerles a ellos porque porque conociendo su temperamento conociendo sus sus características sus rasgos de personalidad podemos saber luego cómo hablarles cómo influenciarles cómo transmitirles los conocimientos de una manera que vayan a calar mucho más en ellos entonces bueno hay muchas de las técnicas del marketing que hemos ido colocando y trasladando pues un poquito a nuestro día a día Has hecho referencia al principio a esa desconexión muchas veces nos quejamos de que nuestros hijos desconectan de nosotros y la verdad es que no estoy segura si a lo mejor somos nosotros los que nos desconectamos de ellos ¿qué tendríamos que hacer los padres para que esa desconexión venga de donde venga no importa bueno si ha ocurrido reconectar e intentar por lo menos que no sea muy lejana ¿cómo podemos hacer los padres? Mira el tema de la conexión es clave yo siempre digo desde pequeño ir creando espacios de comunicación para poder con nosotros tenemos que tener hablo en el libro pues que tenemos que tener una temática o podemos hacer planes en los cuales mantengamos un hábito de comunicación y de estar juntos pero es importante crear espacios de comunicación con ellos desde pequeño yo pues con cada uno de mis hijos cogía un día a la semana y era nuestro momento nos metíamos en mi habitación cerrábamos la puerta y entonces hablábamos él me contaba yo le escuchaba más que contarle yo me escuchaba qué has hecho hoy al principio pues te cuentan las mismas cosas que le ha pasado en el patio del colegio y hasta puede ser aburrido escuchar siempre lo mismo pero lo importante es que estás creando ese hábito ese hábito de que tu hijo te hable de forma que cuando luego van creciendo pues oye un día le dices a tu hijo no nos metemos en la habitación pero oye vamos a tomarnos un refresco y o damos un paseo y hablamos y tu hijo pues con 15 16 años le dices y hablamos y no te dice y qué he hecho vamos a hablar y entonces no he hecho algo malo lo ven como algo habitual porque lo han ido a hacer están acostumbrados entonces ir buscando esos espacios que llamo yo de comunicación con ellos para que ellos pues no tengan puedan hablar de temas porque saben que les escuchan y que además se sienten escuchados y genera una autoestima una motivación pues pues a comunicar y a seguir hablando porque llega un momento en el que esa comunicación pues va a tener otros factores que hagan que no sea que tengamos que buscarla que tengamos que esforzarnos por nosotros por buscar esos espacios de comunicación y seguir comunicando con nuestros hijos la comunicación y ese compartir y esa conexión está por supuesto relacionada con el enorme valor que tienen los valores hoy en día hablamos de que nuestra sociedad está carente de valores pero es que no sé si realmente sabemos exactamente a qué nos referimos con ello Pablo ¿cuáles son como padre los valores que una familia de los que una familia no puede carecer? bueno hay muchísimos valores que tenemos que mantener y tenemos que ir sembrando como digo sembrando en la familia hay uno que para mí es fundamental y que va a evitar que cuando nuestros hijos lleguen a cierta edad pues pues no hay no exista una guerra en casa que es que es la alegría o sea tenemos que ser que es que tener una familia alegre o sea tenemos que estar alegres tenemos que estar contentos hay un momento que nos obsesionamos por la educación y tenemos muchísima información y trasladamos esa tensión de querer educar bien a nuestros hijos incluso exigiéndoles cosas que no son acordes a su edad entonces queremos que crezcan antes de tiempo que sean adultos antes de pasar por una infancia y vivir una infancia feliz entonces si en nuestra casa vivimos un ambiente alegre pues nuestros hijos van a querer estar en casa van a querer participar en esa alegría y yo creo que es uno de los valores muy importantes ese junto con la amistad siempre yo siempre había oído que no puedes ser amigo de tus hijos y yo me frustraba mucho porque yo quería ser amigo de mis hijos yo quería tener una relación de amistad o sea sigues siendo su padre puedes hacer muchas actividades con ellos puedes tener una buena relación de amistad como tienes con tus amigos o con tus amigas y porque no voy a tenerla con mis hijos no quiere decir que eso te quite autoridad que es un poquito el concepto que teníamos o heredamos de cómo nos educaron entonces yo creo que la amistad con nuestros hijos la amistad dentro de la familia que la amistad es al final preocuparse por los demás y además querer que los demás sean mejores y crezcan como personas pues para mí esos dos son unos de los pilares de valores familiares pues nos quedamos con esos dos consejos de valores amistad y alegría muchísimas gracias Pablo Lorenzo muchas gracias a vosotros asumir el reto constante de ser un padre presente y activo en la educación tanto social como emocional de los hijos marcará sin lugar a dudas en ellos una diferencia los papás que durante la infancia de sus hijos fueron compañeros de la mamá y del bebé ejercen de contrafigura de ese modelo femenino que tiende a la sobreprotección resultando una influencia clave en la adolescencia en el programa de hoy de la mano de nuestros tres invitados hemos descubierto que el padre no solo ayuda al niño a crecer sino que le ayuda a crecer como ser humano ofreciéndole un código que le servirá de brújula moral muchas gracias Rafa Díez por compartir con nosotros tus vivencias y experiencias desde la disciplina positiva muchas gracias gracias Ángel González por mostrarnos el lado más tierno y vulnerable de un padre primerizo en apuros Jorge Lorenzo gracias por tu libro Family Man para el cual te deseo el mayor de los éxitos gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana quien no recuerda aquellas cosquillas de papá y como quizá nos llevó sobre los hombros atesoren todos esos recuerdos y rememórenlos de vez en cuando les harán sentir más cerca de aquel papá que fue tan importante en su vida recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene cada viernes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos de la tarde a las 5 de la tarde Gracias.